En este contexto de pandemia que estamos viviendo, la situación de los defensores de derechos humanos ya de por sí crítica ha continuado agravándose. 69 casos ha registrado el programa somos defensores desde que se iniciara la pandemia hasta la fecha. Las situaciones de mayor vulnerabilidad de los defensores en este marco tienen varias razones. En primer lugar, el hecho de que el tema de garantías a los liderazgos sociales ha salido de la agenda política. En segundo lugar y en alguna medida también de la agenda pública y eso coloca a los liderazgos sociales en una situación de mayor vulnerabilidad. En tercer lugar, porque muchos en sus regiones han tenido que asumir el liderazgo en defensa de sus comunidades implementando las medidas de video seguridad y eso los hace más visibles y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuarto lugar, las medidas de aislamiento social lleva a que sean más ubicables en sus domicilios. Y en quinto lugar, pues la crítica situación económica por la que atraviesa el país en razón de la pandemia también tiene un efecto directo en los liderazgos sociales ya que muchos de ellos ya de por sí realizan sus labores en unas condiciones económicas y sociales bastante difíciles. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Muchas cosas. En primer lugar, no callar. Nos corresponde a todos alzar la voz para defender nuestros líderes. Cada líder, cada voz que se gana es una pérdida para la democracia, es una pérdida para las comunidades, es una pérdida para la memoria y la historia de este país. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a exigir al Estado que cumpla con su deber de garantía y además que también investigue, juzgue y sancione a los responsables de estas agresiones. No es tiempo de callar. Sumemos nuestras voces.